¡Vamos! ¡Pongámonos de pie! ¡Resinuemos a nuestra churrofa cofesana! ¡Vamos, Diori! ¡Vamos, Diori! ¡Vamos, Diori! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muéstrelá, muéstrelá nuestra churrofa! ¡Vamos, que el público la quiere ver! ¡Vamos, Diori! ¡Vamos, Diori! ¡Vamos, Diori! ¡Vamos, Diori! ¡Vamos, Diori! ¡Vamos! Yo siempre voy soñando con San José, donde fue sentada la vieja Santa Cruz, con esos parámetros que guardan los secretos de la trayectoria del gran capitán. Allá lo recuerdo, soñadores vencidos, bailando las tierras de Tampacacupá. Allá los amores tan bien olvidados, siguen sus ritmos de música y amor. Siempre voy soñando con San José, donde fue sentada la vieja Santa Cruz. San José, donde fue sentada la vieja Santa Cruz. San José, donde fue sentada la vieja Santa Cruz. San José, donde fue sentada la vieja Santa Cruz. Invitamos ahora a Tia Vilma a que haga la entrega, la postura, en la banda que acredita a Tia Doris como la churapa de los residentes gocesanos desde 2023. San José, donde fue sentada la vieja Santa Cruz. San José, donde fue sentada la vieja Santa Cruz. San José, donde fue sentada la vieja Santa Cruz. Rica, que fue sentada la vieja Santa Cruz. San José, donde fue sentada la vieja Santa Cruz. ahora me toca entregar ya la corona a una churapita que me está mirando ahí la señora Dori Cordán y contenta de poder entregarla a la señora Dori Cordán muchas gracias a todos por haberme aceptado como su churapa feliz de representarlo y muchas felicidades a nuestro querido pueblo San José de Chiquito gracias para que la primera autoridad en este momento en esta fiesta pueda coronar a Teador y como nuestra churapa 2023 del centro residente de Bollesano representando a todos los gobernadores acá en San José también como a los gobernadores en puertas de puertas abiertas para visitar a sus autoridades muchas felicidades un aplauso por favor tenemos flamantes presidentes en Santa Cruz y personas que viven acá cruceños que son hijos de San José quiero agradecerles infinitamente primero a Dios por darme esta oportunidad de que me hubieran elegido que me hubieran elegido sus churapas gracias por ese cariño tan grande que siempre recibí de ese pueblo querido y de los residentes que ya se han venido pero que me conocen mucho gracias señor por darme esta oportunidad gracias al presidente del consejo que lo tengo aquí a mi lado para decirle gracias gracias Neneco gracias por todo este trabajo que hacen porque la verdad que hacer esta quermen no es chiste ahora que yo la he vivido un poco más de cerca les puedo decir que es un trabajo inmenso de grande y que debemos estar unidos los ocesanos es una cosa muy importante la unión aprendamos a estar unidos aprendamos a dar un poquito de amor una sonrisa una alegría que eso nos va a unir más y que eso le encanta a Dios para que estemos unidos pero no me quiero ir sino hacer un compromiso con todos los ocesanos porque no es justo que hasta ahora no tengamos un pedacito de terreno para hacer nuestra sede tuvimos gracias a Dios don gringo Ewe nos regaló pero sin papeles y tuvimos la mala suerte de que él fallezca y vinieron los hijos y bueno reclamaron sus derechos porque no había papeles entonces ahora queremos por favor que nos juntemos que vamos que veamos cómo hacemos si tenemos que ir a Cotoca al alcalde de aquí porque Cotoca también está cerca y podemos conseguir un pedazo de terreno para que sea el orgullo de los ocesanos y nos podamos reunir ahí yo me comprometo a rascarle los pies a todo lo que haya que rascarle los pies para que vamos y consigamos algo para que dejemos un recuerdo para que no digamos que estuvimos nomás de paso siempre cuando uno está en algún cargo debe de dejar recuerdos debe de dejar huellas en la vida porque eso es lo más importante dejar huellas en nuestro caminar gracias gracias mi querido presidente del consejo gracias a todos los concejales que han venido y concejala Sonia que trabajó mucho tiempo conmigo en el hospital gracias por estar aquí gracias a todos que Dios nos bendiga y que siempre se aconseje por estar unidos muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 por su destacada labor en favor de la comunidad. Este reconocimiento es una muestra de nuestro más sincero agradecimiento por toda su dedicación y compromiso en preservar nuestras costumbres y defender los derechos de los residentes josesanos. Su ejemplo de liderazgo y compromiso es una inspiración para que todos los residentes de San José de Chiquito y esperamos que otros se unan a usted para trabajar juntos en beneficio de nuestra sociedad. Una vez más, gracias por su valiosa contribución a nuestra comunidad. Firmado, José Lito Nogales Figueroa, presidente del Consejo Municipal San José de Chiquitos. ¡Bravo! ¡Merecido! Muchas gracias, presidente. Pero bueno, no quiero quitar el espacio de Teadori. Por favor, la familia de Teadori, vamos a bailar. Vamos a bailar, bailemos con nuestra churapa. Está la pista libre para nosotros. Querido Kenny, por favor. ¿Qué dijo, amigos? Vamos a bailar con nuestra churapa. Muchas gracias, consejo. Muchas gracias. A ver, eso es churadita. Vamos a invitar a nuestra reina, a nuestra churapa.